La camaradería es el sentimiento más sublime que existe, seguro. Es el amor entre los hombres. Uno combate por camaradería. ¿Vos te crees que cuando uno está en combate está pensando en la patria y en las órdenes? Combate por camaradería. Sabe que se tiene que aguantar. Porque está convencido que el que está a la derecha se aguanta, el que está a la izquierda se aguanta y el que está a la derecha se aguanta. Entonces se combate por eso. ¡Suscríbete! 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 No es valiente el que no tiene miedo. Es valiente el que hace las cosas a pesar de sus miedos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.